Que tendrá, que con sus ojos me hace temblar Que será lo que tiene, que cuando me mire esa mujer Se me olvida todo Ella quiere que me vuelva loco Ella quiere acabar contigo Ella quiere ver mi corazón loco Yo loco loco, ella lo quita Ella quiere que me vuelva loco